Hola amigos, ¿qué tal? Registran paneles en contra del comunismo en las calles de Lima. Los carteles que se pueden ver en las avenidas principales de la capital apelan al miedo. Entre los mensajes se expresa, el comunismo genera miseria y pobreza. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Piensa en tu futuro, no al comunismo, dice uno de los tantos paneles que han aparecido en distintas calles de Lima, como la avenida Fawcett o la Javier Prado, de acuerdo a las publicaciones que han hecho los usuarios en internet en sus redes sociales. Los internautas han tomado fotos y grabado en videos a estos gigantes carteles, y los mensajes que se leen son variados, pero la gran mayoría tiene un mismo estilo, fondo azul, letra blanca y la palabra comunismo en un rojo intenso. Pero, ¿sabes que el voto blanco le suma al comunismo? Mientras que otro indica, no soy naranja ni rojo, soy camiseta, votemos por el Perú. Un tercero reza, el socialismo nos lleva al comunismo. Y un cuarto apunta, el comunismo genera miseria y pobreza. El tema del comunismo en la campaña electoral. Dentro de la actual campaña electoral para segunda vuelta, la estrategia de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori es relacionar a su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, con el comunismo. Por lo que la intención de quien está pagando esos paneles sería promover el antivoto contra el maestro de escuela. En una segunda vuelta electoral, hay solo dos contrincantes. Estos avisos pagados, que no son reportados a la UMP por ser neutrales, cuestan una fortuna. No cabe duda a qué candidatos respaldan aquellos que tienen fortuna para desperdiciar, señaló en su Twitter el exjefe del INEI, Farid Matuk, uno de los usuarios que compartió las imágenes de los carteles. Mensajes contra el comunismo en las calles de Lima, dice el internauta Juan Carlos Díaz, quien también colgó imágenes de estos avisos, mientras que otra usuaria, identificada como La Chil, señaló que en la avenida Javier Prado, una de las principales de la capital, se puede observar uno de esos carteles. Se reportan más paneles contra el comunismo en San Borja, El Agostino y San Martín de Porres. Este martes 27 de abril, se registraron más propagandas en contra del comunismo en las calles de Lima. Según se pudo conocer, estos paneles publicitarios LED se encuentran en varios puntos de la ciudad a cargo de la empresa Punto Visual. En Lima, no quieren el comunismo, y tal vez por eso muchos rechazan al candidato Castillo, quien sigue esta corriente. ¿Te esperabas que llegaran al punto de colocar paneles? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu like y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas sobre estos carteles? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.